Al estilo del muy conocido corrido de camellia, la texana, de dos tigres del norte, dos hombres en una camioneta fueron detenidos con las llantas del carro repletas de cristal. Droga sintética derivada de la metanfetamina que ya ocupa el segundo lugar de consumo en México, solo después del alcohol. Los dos hombres viajaban en una camioneta sin placas por la carretera Los Mochis Culiacán, cuando agentes de la Policía Federal que realizaban inspecciones de rutina les marcaron el alto para revisar sus documentos y aplicarles una infracción por la violación a la ley. El vehículo, sin embargo, intentó huir y los policías lo persiguieron durante algunos kilómetros hasta alcanzarlo y obligar al conductor a detenerlo. Al inspeccionar el automóvil, los policías detectaron alteraciones en los neumáticos y los rines, por lo que abrieron las llantas para revisar y encontraron bolsas de plástico que contenían 9,5 kilos de cristal. Los detenidos declararon que ellos no eran los dueños de la droga y que solo les habían encomendado llevar el camión a Ciudad Obregón, Sonora. El tráfico de cristal y metanfetamina en México ha crecido en la última década, al pasar del lugar 5 entre las drogas de más consumo en México, al segundo solo después del alcohol. Además, de tres estados que en 2010 la ubicaban como una droga de impacto entre su población por el número de ingresos a centro de rehabilitación ahora son 9 las entidades que reportan altos números de adictos.